Dale Marta, oh dale Marta Feliz Año Feliz Año Feliz Año Feliz Año Feliz Año para todos Un saludo para todos Te mando por ustedes Feliz Año para todos Los queremos Muchos besitos Feliz Año 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 para Jasmín, para Yanni, para Juan y para todos, para la buena chica que está allá, nos queremos mucho, ojalá nos ponga el plazo. Es que bueno que estén bien. Bueno, un saludo para todos, estamos muy contentos que estén todos bien y los queremos mucho. Un abrazo, un caro. ¡Chau!